¡Esto es el ministro! Los productores de Nizao, Palenque, Ocoa y San Juan dijeron que están en la quiebra debido a que el gobierno autorizó la importación del producto y no lo ha cumplido con el subsidio de mil pesos por cada quintal producido en la pasada cosecha. Ese señor, nosotros nos hemos reunido con ese señor más de 14 veces y es un teatro de la novela brasileña del año 1965. Y tiene a los pobres productores hoy, mañana, que hablé con el ministro, que hablé con el presidente, y eso es teoría y teoría, porque ya no aguantamos más. Es que no aguantamos la presión, ya no queremos abuso, se está abusando de los productores. Expresaron que han ido al Ministerio de Agricultura 14 veces para que les den respuesta a los acuerdos arribados, pero el ministro no los recibe. Al ministro no le importa a los pobres productores, que se mueran, que yo tengo mi comida segura. Y no debe ser así. Porque estas personas que están ahí atrás, todas están pasando hambre, ahora mismo están pasando hambre. Y por eso es que estamos aquí. No estamos en huelga, sino estamos en un reclamo. Mire, señor presidente, yo tengo una situación difícil. Tengo más de seis meses esperando este proceso. Y mire, que con sacrificio he hecho yo esta producción. Y quiero que, por favor, usted nos escuche y pueda acudir a nosotros, porque estamos pasando hambre. Agregaron que los productores de esa zona no aguantan la presión de deuda que mantienen con el Banco Agrícola y la banca privada, por lo que exigieron el cumplimiento del compromiso. Nosotros hemos dicho que ya realmente la etapa de agricultura fue trasladada hacia el Palacio con una comunicación que nos hizo que redactemos el ministro para él traerla aquí al Palacio. Una solicitud de la intervención del presidente solicitándole los mil pesos por quintal para él resolver la situación que él creó y que ahora de manera irresponsable se quiere echar hacia un lado. Por eso estamos aquí, para que el señor presidente entienda, se entere de primera fuente que nosotros estamos reclamando, exigiendo, solicitando su intervención en la solución del problema que creó el señor ministro de Agricultura. El jueves de esta semana nosotros vamos desde las seis de la mañana, vamos a una vigilia frente al Ministerio de Agricultura. Y luego entonces vamos a la Plaza de la Bandera con nuestra familia. Amancio explicó que la situación en la que están los productores la creó el gobierno, ya que durante la cosecha llenó el país de cebolla exportada y fruto de eso los mercados cayeron. Para el próximo jueves anunciaron una manifestación frente al Ministerio de Agricultura. Virna Lisi García les informó. 9 9 10 12 Gracias por ver el video.